Estimados y estimadas estudiantes, les damos la bienvenida al curso de Epistemología, unidad curricular obligatoria del primer semestre de Facultad de Psicología. El equipo docente está integrado por las y los profesores Cecilia Ablesio, responsable del curso, Mauricio Cheguem, Bárbara Méndez y Sofía Monetti, más quien les habla, Sabela de Tesanos. El curso integra el primer semestre del ciclo inicial, módulo metodológico, y forma parte del programa Lazo Sociopsíquico Contemporáneo del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. Comienza el 11 de marzo y se impartirá semanalmente en la modalidad plenarios en todos los turnos, uno de ellos presencial y otros dos en formato híbrido, simultáneamente presencial y por Zoom. Se brindarán como complemento tres talleres transversales de asistencia no obligatoria que reforzarán los contenidos de cada módulo y la presentación de aspectos metodológicos a fin de facilitar una mayor comprensión de las temáticas propuestas. Los y las estudiantes deben matricularse en EVA, entornos virtuales de aprendizaje, plataforma Moodle de la UDELAR, para el seguimiento del curso. Allí se dispone del temario, de una biblioteca con el material indicado y complementario para el desarrollo de las clases por módulo y también de una mediateca que sugerimos visitar. Cuenta con guías de lectura y escritura y cuestionarios para autocorrección que vamos elaborando, procurando así la autonomía individual en el tránsito por el curso, así como se cuenta también con foros para cada plenario, promoviendo el intercambio tanto entre estudiantes como con los y las docentes del curso. Se valora la participación activa en clase y la lectura atenta que apreciamos como elemento dinamizador de los encuentros. Los materiales bibliográficos y demás del curso se encuentran también en la fotocopiadora del SEUP en facultad. La modalidad plenario propone la autoevaluación constante por parte del estudiante que podrá cotejar las propuestas a realizar. Habrá sido dos instancias de evaluación escrita obligatoria, son parciales. Sobre la pertinencia, pasamos ya al contenido del curso de estudiar epistemología en el primer año de la carrera de psicología. Esta epistemología, la epistemología nos introduce en la pregunta por los fundamentos y legitimidad del conocimiento, en los modos en que se ha formulado esta interrogante a lo largo de la historia y en las variadas respuestas que se han dado. Esto permitirá a los estudiantes que se inician situar la psicología en el campo de producción de saberes y reflexionar sobre los fundamentos y modos de legitimación, así como acceder a una perspectiva crítica sobre la producción de conocimiento científico. El curso está organizado en módulos que atraviesan la historia del pensamiento con el antecedente de la filosofía griega y la reflexión crítica en torno al saber. Abordaremos las diferentes propuestas, posturas en torno al acceso y producción del conocimiento en general y al científico en particular. Analizaremos brevemente la raíz etimológica de los términos ciencia y episteme desde posturas que destacan la complejidad de la condición humana. En la modernidad, con el extraordinario cambio promovido por el avance científico, socio-histórico y cultural del periodo, la problemática filosófica se centrará en las dificultades y posibilidades nociológicas de un sujeto capaz de conocer científicamente, consciente de su finitud, centrado en la necesidad de fundamento del saber científico y en la importancia de la investigación, que reformula un enfoque crítico con énfasis en la importancia del método, Descartes, el origen, la génesis del conocimiento y los límites de un sujeto psicológico, Hume, para fundar dos de los grandes sistemas que inaugura el periodo y que despliegan su influencia hasta nuestros días, racionalismo y empirismo. Dando cuenta del surgimiento de un yo pensante, de las dudas sobre un mundo de apariencias y de las condiciones psicológicas del sujeto de conocimiento, se habilita lo que se denominará ya una teoría del conocimiento. El objeto de estudio será el conocimiento mismo como relación y no centrado en el sujeto que conoce o en aquello a conocer. El módulo culmina con la ilustración, con la introducción de Immanuel Kant y la filosofía crítica, haciendo así presentes una serie de problemas que tendrán continuidad en el ámbito de la epistemología, cuál es el límite de la razón y de lo que podemos conocer, la distensión entre metafísica y ciencia, los tipos de juicios que expresan conocimiento, lo que pautará los futuros debates de las corrientes epistemológicas ya propiamente dichas del siglo XX hasta la actualidad, enfocados en los diferentes criterios de cientificidad ante el desarrollo de las ciencias humanas y sociales a partir del siglo XIX, abordando problemáticas como, por ejemplo, si resulta adecuado exigir la adaptación de los métodos de las ciencias consagradas o la búsqueda de implementación de nuevos métodos ajustados al objeto de estudio de cada nueva disciplina, lo que llevará a cuestionar, junto con los debates sobre la ciencia, el estatuto de ciencia de las mismas. A mitad del semestre plantearemos los supuestos epistemológicos introducidos por Thomas Kuhn y Paul Feyerabend, deteniéndonos en algunas preguntas que emergen con el denominado giro historicista, el enfoque socio-histórico de la ciencia ya en pleno siglo XX. Se atenderá al giro político con preguntas acerca de la legitimidad de la racionalidad y universalidad del saber, colocando interrogantes sobre la adecuación de nuestra imagen de la ciencia y su historia en torno a las consecuencias políticas y sociales presupuestas en la idea de una racionalidad única. Finalmente, ya sobre las problemáticas contemporáneas y a partir de la emergencia de las ciencias humanas, la psicología será introducida con el pensamiento de Michel Foucault, el conocimiento situado se abordará tanto desde la perspectiva sociopolítica aportada por el pensamiento postcolonial, introduciéndose también el sesgo de género y su incidencia en el desarrollo científico con Donna Haraway, las condiciones sociales para el conocimiento se vincularán con las redes de poder a través del pensamiento de Bruno Latour, así como se reflexionará sobre la democratización del conocimiento y las posibilidades de regulación política de la ciencia a partir de Isabel Stengers. Sin un seguimiento de las asistencias, entendemos que la presencia constante en clase habilita un mejor proceso de aprendizaje y un mayor, por lo tanto, un mayor nivel de aprobación. Semanalmente estaremos en contacto a través de correo electrónico y la plataforma EVA, donde encontrarán a través de los foros, reitero, avisos semanales y donde tendrán la oportunidad de interactuar entre ustedes acerca de las propuestas, las lecturas que se vayan indicando. Asimismo, estarán siempre en EVA los links para las sesiones semanales de Zoom en los plenarios a dictar en modalidad híbrida, como ya anuncié, presencial virtual. Buscaremos integrarnos así en el mundo académico y su peculiar universo discursivo para enfrentar los desafíos que presenta de la mejor manera posible. Volviendo al sistema de evaluación, tenemos dos instancias decisivas, dos parciales, uno hacia el tercio final del semestre que determina la exoneración o aprobación, el derecho a examen reglamentado, es decir, a cada desempeño corresponderá una calificación del 0 al 12, siendo 0 igual a no haberse presentado y 12, la nota máxima de exoneración del curso, esto implica no tener que rendir el examen. 0, 1 y 2 implican la obligatoriedad de rendir el examen libre, es una instancia cualitativa y cuantitativamente más compleja que la de carácter reglamentado, obviamente, esta última categoría de examen se obtiene a través de una calificación entre 3 y 8, reiteramos, ¿no? La obtención de 9 implica exoneración, no hay que rendir examen. En cada caso, se evalúa la redacción de las respuestas y la claridad de conceptos sobre la propuesta planteada. A lo largo del semestre, entonces, proponemos un constante trabajo con la palabra, siempre remitiéndonos a pensar a partir de lecturas, porque vamos hacia las pruebas obligatorias, que son pruebas escritas con diferentes preguntas. Bueno, a modo de conclusión, el curso de Epistemología, sin eludir el interés y las dificultades propias de sus temáticas, pretende ser una instancia de encuentro e intercambio para los y las estudiantes de ingreso a la facultad, que iniciamos con esta bienvenida, apelando al compromiso de cada uno y cada una en este tránsito, y brindándoles el mayor apoyo posible desde el equipo docente. Aspiramos, entonces, a convertir este proceso de aprendizaje en oportunidad de crecimiento, en la que se afirmen tanto los conceptos fundamentales propios de la asignatura, como interrogantes de utilidad para el inicio y la formación como estudiantes de psicología a lo largo de su pasaje por la experiencia universitaria. Muchas gracias. Los esperamos.